buenos días hoy vamos a hacer viene conmigo anita vale que espero que os guste y va a ser un vídeo súper increíble porque vamos a subir la etapa de la ura áfrica atrás porque como hicimos el primer vídeo de la etapa de la jesira pues vamos a hacer la segunda etapa que el kilómetro vertical aquí en libertad vale vamos a aprovechar el día y vamos a pasar vamos a pasar corriendo y así haré una ruta de unos 18 kilómetros más o menos nos va a salir con unos 800 de 20 y 20 vale luego y cuidado con la cadena vale que me gusta El ciclista se fue a través de una luz roja en esta montaña. Esta es Main Street, esta es la calle principal donde están todos los negocios. Este es el Ayuntamiento. ¡Vamos! 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 Este es el Palacio del Gobernador. A ver... Y esto es el cementerio antiguo, ¿no? Pero está cerrado, ¿no? Vamos a grabarlo de aquí un poco. ¡Diargo, Ana! ¡Hola! Ya de bonito. Vámonos, vamos a pasar por un túnel, este chiquito. Vamos camino del quarry. ¡Oh! No se te ha caído. Se ha caído. No se te ha caído. No se te ha caído. No se te ha caído. Y aquí tenemos el estrés de subir. Qué divertido. Esto es el quarry, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Lo que va a prender hoy. ¡Ah! ¡Ah, eh! Para que esté contento. Con el barco, ¿no? Y así, con Ana. Y así no va sola. Que se cría la tierra larga, dice. ¡Ah! 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 Yo estoy muy contento cuando... Tengo un poco que iba a caer, ¿eh? ¡Ciaro! Impresionante, ¿eh? ¡Jejeje! Está guapo, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar por otro túnel. Este cree que tiene unos 250 metros. Esperemos que grabe por aquí bien la cámara. No lo sé. Oh, sí. Se ve claro, ¿eh? Aquí se nota ya que vamos subiendo y está dentro del túnel. La verdad que cuesta trabajillo, ¿eh? A lo que se llama Europa. Aquí está el faro y también está la mezquita. ¿Vale? Hay un parque para los niños churísimo. Y también hay un cañón grande allí de los vestidos de la guerra. Igual. Hoy veremos otro más. Creo que está encima justo. Así que creo que también lo veremos hoy. Esta es la acelerada del Euro África. Tenemos que subir, creo que son cuatro kilómetros. ¿Vale? Y lo último es lo peor. Que son los men estos. ¿Vale? Vamos al lío. Y ahora sí. Bueno. Pues vamos a empezar. Ya hemos subido la primera cuesta. Pero esa es la que menos. Ya a partir de aquí es cuando vienen las cuestas buenas. ¿Cómo va? Bien, bien. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno. Venga. Vamos. Pues aquí empieza lo bueno. Aquí es donde empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y ya no para de subir hasta que llegue arriba. ¡Muah! ¡Claro! ¡Muah! 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 Bueno. Aquí están las Torres de Hércules. Se supone que una está aquí en Libertad y otra en Marruecos. ¿Vale? aquí lo tenéis para que lo podáis leer mira, está todo lleno de monos, Ana bueno, pues vamos a empezar a subir los men que están ahí empieza por ahí, ¿vale? así que venga, vamos espero que no hayas prometido ver monos que no hay monos, hombre bueno, pues los men que empiezan aquí, ¿vale? nosotros estamos aquí y hay que subir hasta aquí así que vamos los tenis de asfalto para esto no van muy bien pero como el 80% de la ruta que vamos a hacer hoy es asfalto hemos preferido venir con los tenis de asfalto pero aquí las piedras no es lo más importante y Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenéis The Upper Rock y Barrier Wilfile. Yo tengo una pronunciación en inglés para buscarme la vida, estoy yo. Bueno, pues aquí empiezan los escalones para que veáis que esto es duro, vamos, que puedes poner las manos. Madre mía. Esto es muy, muy duro. ¿Eh? No, ya estamos arriba, ya estamos arriba. Esto son los famosos Steps, las escaleras del Mediterráneo, Mediterráneo en Steps. Entonces estamos acá, te viene aquí, te queda más tranquilo. Pero tranquilo. Como pica, ¿no? Mínimo creo que 18 o no, a ver, vamos a salir. Bueno, vamos a grabar las cuevas. Está impresionante. Vamos, no me voy a meter más porque tampoco merece mucho más la pena. Vamos a ver las otras. Las vistas son increíbles, eh. Al Mediterráneo. Las vistas son increíbles, eh. Bueno, a ver si puede ser que me caigo aquí. Esta sí parece que es más grande que la otra. Bueno, voy a salir tres. Impresionante. Muy impresionante. Y el día está un poco nublado hoy, por eso no se aprecia. Si no allí se vería. África. Te puede morir. Aquí tranquilamente te puede morir, vamos. Madre mía. Ahora, el sitio está guapo, eh. Esto más que una cueva de octubre. Deuteronomio. que en cuestión de dos kilómetros de que hemos empezado el trabajo subió 308 metros sabes que cuesta jaja que cuesta yo me he notado que tengo las piernas muy cargadas no tengo las piernas muy cargadas del domingo de la otra etapa del auroaf y me lo voy a tomar con tranquilidad es que no me queda otra anita madre que parió aquí viene la peor parte esta es la más mala esto tiene un 50% del nivel o menos esto casi casi que se puede escalar vamos madre mía ay Jolie hija que te echo de menos en estos sitios que me gustaría que te viniera aquí conmigo y llenamos los dos por aquí Jolie y llenamos los dos cagajes que te enviamos en este canal bueno los últimos 60 metros 60 metros no lo podemos hacer porque está la cancela cerrada pero bueno todo lo veo está hecho así que ahora ya lo que nos queda es empezar a bajar Ana tiene la cara descompuesta que te ha pasado hemos visto un mono y los monos como que no le hacen mucha gracia bueno empezamos a bajar ¡calla ya con los monos! bueno empezamos a bajar la bajada aquí sin la subida es chunga la bajada no va a los cuadrices vamos a ver unos monillos que a los niños les gustan mucho ¿qué va a pasar? Ana y sus amigos a ver la altura que tiene esto es el teleférico bueno seguimos bajando ya dirección a la frontera traduce los olores no puedo estoy grabando si no lo traducía después en mi casa le pongo el sustituto bueno llegamos al puente corgante llevamos 12 kilómetros ¿está cerrado o está abierto? parece que está abierto esto hay que asegurarse que está abierto porque el porrazo que he probado el chico ¿sabes? está muy guapo ¿qué te parece el puente? chulo ¿eh? chulísimo ¿tú habías cogido antes por aquí? ¿tú habías cogido por aquí? sí ¿sí? creía que te lo iba a enseñar de nuevo entonces no hay que mentir no hay que mentir sí, por ahí ahora vamos para las escaleras pues venga, a las escaleras que están abajo que van para el pueblo bueno pues aquí vemos que está pintada ¿lo ve? con la bandera británica y con la bandera de Gibraltar está súper chulo ¿eh? bueno pues ya vamos para afuera vamos a cruzar la aduana que no se puede grabar se puede por ahí ¿no? ¿que qué? bueno pues ya estamos otra vez en el coche vamos a hacer una ruta de 17 kilómetros maravilloso la verdad que está bien, aunque esté el día nublado la verdad es que ha estado a mí me ha gustado mucho y a Ana también mira cómo está la playa un temporal de levante que no ve y ahí vemos el Peñón pues nada espero que os guste y hasta el próximo vídeo que nos vemos y y y y y